El pasado de Don Mauro resurgió Florencia está viva, también Amaya está viva No es Florencia, es Amaya su hija ¿Dónde está Florencia? Por favor, ¿dónde está Florencia? Quiero saber de mi Florencia, ¿qué pasó con ella? Y su vida correrá un gran peligro Este viernes al terminar de que te quiero, te quiero